¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar un Burst Fade, igual traducido en español, lo que es una ráfaga o un desvanecido en forma de ráfaga. Este tipo de desvanecido, ¿en qué corte? Se utiliza mucho en el corte llamado moicano, ¿sí? Se trata de dejarlo que es la parte superior y parte posterior con más cabello a comparación de los laterales. Si se fijan, esta tiene una forma semicircular, es un semicírculo y bueno, yo aquí les estoy manejando unas guías. Estas guías espero que les sirvan. Estas son guías como para, ahora sí que una ráfaga baja, como si fuera un low, un mid o un height, pero en forma semicircular. Sí, esto también depende mucho ahora sí que de lo que el cliente pida y también depende ahora sí de la ampliación de su lateral. Y la parte, la zona posterior, ustedes también pueden checar qué tan amplio, qué tan estrecho, ahora sí que las necesidades de su cliente. Bueno, ahora voy a utilizar el número cero, cero cerrado, para ahora sí marcar mi línea guía. Marcar mi línea guía, en él no quité los excesos porque ya, bueno, un ejemplo, él tenía el cabello corto, pero yo voy a llegar hasta un nivel 2. Si el 2 es mi último número, pues con eso quito excesos. Después de que marqué la línea guía, ahora voy a darle espacios, me voy a tonalidades grises, me voy al número 1, 1, igual con guía 1 cerrado, 1 entero. Bueno, próximamente chicos, le estaremos subiendo videos de la nomenclatura por cualquier duda o aclaración. Bueno, igual con la 1 damos espacio, ahora sí también vuelvo a repetir, dependiendo del tamaño de su lateral, puede ser de un centímetro, un centímetro y medio mínimo, para que no se vea estrecho, como les he comentado en videos anteriores. Ahora nos vamos al nivel 2. Si se fijan, utilizo técnica de cuchareo. Lo menos que quiero es redondear la cabeza porque sus facciones me piden que ahora sí que sea un tipo esvanecido, lo más recto que se pueda. Y importante chicos, siempre hay que separar la zona superior del lateral, porque si un ejemplo, él quisiera la parte superior más larga y yo no hiciera mi partido de herradura o no dividiera, puedo llegar a cortar y ya ahora sí las necesidades del cliente o lo que él quería, ya no se lo va a poder cumplir. Igual, bueno, la parte posterior, él no que no le gusta larga, yo voy a llegar allá a un nivel 2, el mismo nivel 2. Nivel 2, únicamente lo que él quiere es que se le vea la forma de como si fuera un ejemplo del corte moicano. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar las líneas, entre 0 y 1 utilizamos la media o la 0 abierta. Yo siempre recomiendo la mitad de la cuchilla, no claven toda la cuchilla porque si no pueden llegar a marcar más líneas. Entonces siempre es la mitad o a veces la dama a la pura esquina únicamente para pulir esos detalles. Un ejemplo aquí veo que no pule, entonces bajo un poquito. Esto le llamamos nosotros fantasmas o jugar con las cuchillas. Entonces bajo un poquito para pulir todavía un poquito más la línea. Aquí se trata de que el nivel 0 llegue a la media y vaya desvaneciendo poco a poco para que ese burst fake quede lo más pulido que se pueda. Después de la 1 entre 2 nos vamos a ir a la 1 y media o guía 1 abierta. Esto igual me permite ya terminar ahora sí que de conectar este desvanecido. Y si se pueden fijar se ven las tonalidades, lo que yo quiero es que se vea claro, grises y oscuros. Entonces igual con la técnica del cuchareo, la mitad de la cuchilla para no seguir marcando líneas. Este tip yo se los muestro porque la verdad a mi me ha funcionado mucho y ahora sí que me ha ayudado para no, como vuelvo a repetir, no estar marcando y marcando las líneas. Ahora con la afeitadora la pasaremos debajo donde pasamos la 0 porque él va a ser desde el afeitado. Suavemente el afeitado si se fijan no tienen que clavar la máquina. Y yo les recomiendo que cuando vayan a terminar ahora sí de pasar la afeitadora lo hagan también con técnica de cuchareo. Esto me permite que la línea no quede marcada. Hay veces que las marcamos tanto y es bien difícil de quitarla. Otro tip que yo les puedo dar, igual para quitar esa línea pueden pasar su máquina de arriba hacia abajo pero ahora sí con la máquina al revés. Al revés, esto permite que ahora sí que la cuchilla de la trimmer tenga más contacto con la piel y sea más fácil de quitar esa línea. Pero pueden fijarse en un detalle. Hice esto y marqué otra línea un poquito arribita. Entonces ahora la trimmer la voy a hacer de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba para terminar de conectar y quede bien polido nuestro desvanecido. Estos son tips y espero que les hayan gustado chicos y que les ayuden de mucho para que puedan realizar mejor sus desvanecidos. O por si les cuesta alguna línea o ahora sí que alguna marca quitarla. Estos tips espero que sí que les funcione. Bueno, ahora pues ya para terminar ustedes pueden elegir si la parte superior puede ser conectada o puede ser desconectada. Yo me desco el cabello porque hay veces que cuando está seco ahora sí que no puedo llegar a conectar bien dependiendo del tipo de cabello. Entonces a mí me gusta humedecerlo y yo lo conecto ya con la técnica de lápiz o la técnica máquina sobre peine. Y aquí depende de los ángulos, depende de la cabeza. Es un ejemplo que voy a conectar y la parte superior va a quedar muy corta. Entonces tengo que hacerlo a un ángulo de 135 grados con nuestro peine flap top. Entonces ya se fijan hay que desvanecer, conectar y pulir ya los últimos detalles. Espero les haya gustado chicos. Síganme, suscríbanse, compartan, ponganle me gusta a todas mis redes sociales como JanleonBarber. Recuerden que tenemos Facebook, TikTok, HoraceK, YouTube, Instagram para más material gratis. Espero que les guste y seguimos. Tengan buen día.